qué tal amigos esta vez vamos a hacer un vídeo para mostrarles cómo ajustar la cadena en estas cuatro motos matado a 125 tipos es el modelo utilitaria totalmente automática varias personas en el canal me habían estado pidiendo que por favor hiciera un vídeo para mostrarles cómo hacer esto como ajustar la cadena pero había estado bastante ocupado y hasta apenas ahorita me hice un tiempito para hacerlo como pueden ver tiene un poco de juego para mí está normal esto simplemente vamos a hacer este proceso para que para enseñarles cómo se hacen los ajustes que es lo que tienes que hacer ajustar mover para que tenga el agua aflojar y mover para que tenga el movimiento el eje y podamos atención a nuestra cadena mis motos estas motos de aquí tienen como pueden ver un tensionador este tiene un resorte en la parte de abajo que hace que la cadena prácticamente esté tensionada normalmente y ayuda a que gire está en cuanto la cadena empieza a moverse éste empieza a girar aquí y pues hasta ahorita está funcionando todavía muy bien vamos a comenzar a comenzar ahorita lo que vamos a hacer primero es antes de nada ya le puse los frenos delanteros a la moto ya los bloquee para que no se nos mueva hacia la parte de enfrente y ahora vamos a proceder a aflojar cuatro tornillos primero que son los que sujetan el eje al chasis directo de la moto vamos a hacer estos dos de arriba ok y enseguida vamos a hacer los dos de abajo que son este de aquí y este de aquí ok ok no los confundan con los que van abajo en el soporte de la tolva aquí esos son nada más un protector aquí un skid lake que protege la rueda dentada o el sprocket esto lo protege para un golpe si esto pero los que vamos a aflojar son estos dos de arriba ok lo que vamos a ocupar esta es un gato hidráulico una matraquita ratchet con este dado de número 13 13 milímetros y ésta va a servirnos para todo también es recomendable que hicimos una llave española como ésta del número 13 o de media pulgada para a la hora que hagamos los ajustes vamos a aflojar estos dos tienen cuatro tuercas vamos a quitar las dos de atrás aflojarlas y las den por la parte de enfrente son las que vamos a ir apretando para hacer el movimiento una vez aflojadas estas tuercas vamos el movimiento para a ir ajustando la cadena y ahí se va reviendo que tanto va a ir aflojando o apretando ok bueno déjenme acomodar la cámara para comenzar a aflojar estas tuercas y muy bien vamos a comenzar a aflojar los anillos comenzamos con los de abajo recuerden nada más los vamos a aflojar ok lo suficiente como para que deje que pueden ser móviles ok muy bien siguiente ahora vamos con los de arriba ya cuando los puedas mover un poco con la mano quiere decir que ya está bien hay que tener cuidado de no pegarle a la manguera el líquido de frenos para que no vayan a dañarla nomás otra vez vamos a aflojar lo suficiente y listo parece que ya está ahora vamos a aflojar la tuerca de atrás ok ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner el gato en la parte de abajo levantarla la moto y entonces ya vamos a empezar nuestro ajuste lo tienen que hacer suficiente para que las ruedas giren ok ahora como pueden ver ya puedo tener un poquito de juego en el eje una ahorita la cadena está tensionada lo que voy a usar es mi llave de media o de 13 milímetros para a ver si la cámara alcanza a detectar si ok vamos a aflojando ahorita ahora si ponen atención aquí en la cadena esta todavía tiene un poco de juego ok vamos a mostrarles ok esta es la tuerca que la trasera ya la recorrí esta nada más es de sujetación para que mantenga la la tensionadora la tuerca que hace el movimiento la que mantiene tensado el eje nada más la mantiene en su lugar ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ir apretando pero lo que vamos a hacer es aprietas una vueltita esta y al mismo tiempo con la misma vuelta que le das a esta le vas a ir dando a la del lado derecho para que para que el eje vaya recorriendo ese parejo porque si le das todas así de un mismo lado lo que va a ocurrir es que va a dejar la rueda chueca vas a apretar la cadena pero la rueda va a quedar chueca tu llanta no va a girar como debe de ser ok miren ahorita si notan espera que la cámara enfoque muy bien si notan ahorita en cuanto apriete la cadena va a ir subiendo un poco tal vez no se llegue a apreciar muy bien porque el tensionador de la cadena que es este casi siempre la mantiene firme ok por ahí ustedes van a ir dando a dándose una idea ok ahí subió poquito ok miren yo en lo personal me gusta que tenga más o menos como media pulgada de juego tanto hacia arriba como hacia abajo ok ahí está para mí está bien ahí de hecho está un poco tensa la voy a aflojar un poquito pero prácticamente esto es todo lo que se tiene que hacer ok bueno ahora lo que lo único que ya tengo que hacer es es yo así la voy a dejar digo no está no está muy floja ya con esto tiene lo que voy a hacer nada más es apretar ahora todas las tuercas que afloje esta esta y las dos de abajo y las dos de arriba y bajar la moto eso es todo esperemos que que ya con esto pues no no se aflojen o espero que esto les sirva a ustedes amigos y que se les ha hecho un poco menos complicado o que ya les ayude esto a que lo hagan ustedes mismos ok espero que les haya gustado el vídeo amigos si tienen alguna pregunta un comentario alguna sugerencia este dejemos una nota un comentario y yo les responderé a la verdad posible ok bueno cuídense